No escuchaba nada, muy mal. Bueno, bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, la verdad que ya el otro día cuando te mandé el mensaje de audio y te escuché, después de tanto tiempo que no te escuchaba y bueno, un poco de eso vamos a hablar hoy, de lo loco que es estas amistades que se generan en momentos que aunque no te veas, escuchás al otro y parece que lo estuviste viendo todo el tiempo. Seguro, obvio, pero aparte con lo que pasa ahora, ¿no? La historia esta de este virus que acá está muy jodido en Europa. Vamos a hablar de eso también, una de las cosas que vamos a hablar, porque como yo siempre digo, ¿viste? Acá la gente respeta un montón la distancia, respeta un montón todo, ¿viste? Entonces acá nos cerraron, realmente lo bueno que estuvo acá es que nos cerraron como allá. Allá está jodido, ¿viste? Está muy, 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 muy difícil allá porque yo tengo a mi familia allá, mi papá y mi hermano que están con esta cuarentena en Buenos Aires. Está con problemas de salud también y está con su marido y, bueno, no se pueden ver y, bueno, acá por lo menos, ¿viste? Se puede salir, la gente es muy, muy gracioso porque, ¿viste? Por ejemplo, hay seis amigos que van en moto y los seis están a dos metros todos. O sea, no están al lado, por eso, ¿viste? ¡Qué loco! No necesitan cerrar nada porque, va, cerraron los restaurantes y eso sí, un montón de cosas, ¿no? Sí, ¿no? Pero no se puede salir a la calle, ir al lago, todas esas cosas se pueden hacer. Está buenísimo y si no es muy difícil, si no. Sí, acá, bueno, acá se está en eso también, pero bueno, vos estarás al tanto, me imagino, por las noticias. Así que, bueno, no sé si te lo comenté por el WhatsApp, la idea de esta charla, Bueno, es, primero, el motivo fundamental es estar cerca de la gente que ahora no puede estar yendo al club, ¿no? Que, por suerte, son muchos. Y después, un poco, hablar de los personajes del club, en este caso, vos sos una, que no sé si lo sabrás o te imaginarás, pero a mí ya hacía cinco años que no estaba acá en Trenou, y sos una leyenda acá en el club, o sea, se habla del mono, y bueno, entonces dijimos, hicimos la primera charla institucional con el presidente del club y, por suerte, la siguiente fue con vos, que todo el mundo acá te admira, que muchas te conocimos, otros no, y la idea de esta, bueno, ¿qué hace ahora Agustín Garice, en este momento? ¿Cuál es la vida en este momento de Agustín? Bueno, estoy acá en Suiza, estoy viviendo en Suiza y estoy dando clases en un club que se llama Tenis Club Lutri, somos tres profesores, estoy ahí, estoy contento, me quedo acá más que todo, sobre todo por mi hijo, tengo un hijo que tiene 20 años ya. 20 años, ya 20. ¿Jugá? Sí, jugó, dejó, jugué al fútbol, más fútbol que tenis, viste, pero bueno, siempre deportista, deportivo, o sea, buenísimo. Y nada, estoy acá esperando que pase esto para empezar de vuelta al año, viste, con los, con esta gente de acá, los profesores, por ahora estoy por acá, por mi hijo, y estoy ahí en ese club, así que estoy como profesor de tenis ahí, estuve entrenando hace poquito un chico que desgraciadamente dejó, porque bueno, es muy difícil jugar al tenis, vos lo sabés, yo también, sabemos que es muy difícil jugar competitivo, o sea, no jugar así por el placer, la competición es muy difícil, entonces dejó porque se le explotó la cabeza, no, no, no pudo, y estuve así entrenando un par de jugadores, pero no, nada, nada realmente espectacular, o sea, no es muy fácil acá en Suiza darle a los chicos el, es como se llama, esa hambre, la hambre que tienen en Argentina, no, que falta ya otra cosa que es más el, el apoyo económico, bueno, acá lo tienen, pero no tienen la cabeza, no sigue, viste, así que estoy esperando ahora que pase esto, y bueno, nada, tranquilo, esperando, y bueno, esperemos que pase lo más rápido posible. Bien, bien, para el que se está uniendo ahora a la transmisión, bueno, estamos con Agustín Galicio, que fue un jugador del club, que empezó a jugar acá en el club, y bueno, tiene varios logros en su carrera, que los vamos a ir hablando también un poquito, pero principalmente, el que más nos acordamos acá es el Orange Bowl, que ganaste estando acá en Traileu, y te quería preguntar, le decimos también a la gente, si nos quiere preguntar algo puntual, sobre el final acá vamos a revisar las preguntas, y sobre todo los que te conocen, y bueno, te quería preguntar, bueno, si te acordás el primer día, el primer día que fuiste al club, acá, y cómo fue, o qué? Más o menos, no me acuerdo muy bien, pero yo me acuerdo, bueno, ya estaba contando, justamente, porque estamos acá, Gastón, Gastón también está acá en Suiza, entonces nos estábamos acordando justamente de la primera vez que voy, porque yo quería jugar, y nadie me dejaba jugar, y una anécdota muy divertida, porque no me dejaban jugar, porque era chiquito, entonces no me daban mucha importancia, ¿no? Y lo bueno fue que, después a medida que pasaba el tiempo, viste, se hizo un torneo ahí, no me acuerdo, el torneo que hiciera selección, o primera, no me acuerdo bien, y yo creo que lo gané, era muy pibe yo, lo gané, después la gente quería jugar conmigo, y yo ahí lo gané, viste. Es cruel el que dice. Sí, por eso. Sí, sí, yo tengo también la de Stan Babringa, que pusieron la cancha acá, en Suiza, que la cancha central se llama Stan Babringa. Ajá. La primera vez que lo llevo ahí, pues yo lo conozco bien a Stan, tenía 15, 16 años, y me decían, che, no des clases acá, yo, no estoy dando clases, estoy entrenando, viste, y no lo querían dejar jugar, y ahora hay una... ¡Ja, ja, 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 de Stan Babringa! ¡Qué loco! Por eso, el tenis tiene que jugar el deporte. El primer día, sí, me acuerdo, no me dejaban jugar en la cancha, y yo iba al frontón, y me quedaba horas jugando en el frontón, viste, como todo, viste, nosotros empezamos, le damos al frontón durísimo. Ahí, no sé si leíste, ahí, Pechocho Real dice que eras muy pesado, por eso también no querías jugar con vos. Claro, claro, porque yo quería, me acuerdo a la época estaba Gabriel Marcus, ¿te acordás, Gabriel? Sí. Me preguntaba qué cosas, y ya no lo aguantaba más, Gaby, y yo el otro día le conté, pues lo vi en Buenos Aires, se reía, porque él era un año más chico que yo, y él no era tan bueno de chico, y me preguntaba, ¿qué hago, qué no hago, qué cuerda? Y ya, me volvía loco. Yo igual, seguramente, quería jugar con todo, era re pesado, pero no me acuerdo, realmente. ¡Qué grande! Una cosa que siempre me interesa preguntarle así a jugadores como vos, que han llegado a jugar profesionalismo, ¿qué es lo que te quedó del club, en tu caso fue poco tiempo, pero desde antes que vos sepas que era o que ibas a hacer o que eras muy bueno jugando al tenis, o sea, hay un periodo que vos vas al club y le pegás un poquito y tal vez ni te imaginás que, o no tomás conciencia de lo bueno que sos. En ese momento del club, ¿qué es lo que te queda ahora, no? Pensando un poco en ese tiempo. Sí, como todo, viste, en la época de los nacionales, la misma historia, o sea, antes era más familia, era más, todo más lindo, era todo, ¿cómo te puedo decir? Estaba Mario y Freddy Angulo, me acuerdo, que después vino Guillermo del Grosso también, y era un lindo grupo, era un grupo amigo, un grupo que, qué sé yo, que tiraba siempre para adelante, me acuerdo que teníamos que ocuparnos de las canchas que estaban congeladas un montón de veces, también con Gastón nos acordábamos el otro día que teníamos que ocuparnos todo el día de descongelar las canchas después para jugar de repente una hora, de sol, claro, con un palo y una cosa increíble, pero no, me quedan lindos recuerdos, obviamente, yo, aparte, estaba mi familia, todo.